Dentro de los reclamos de los consumidores en este año han sido los altos costos en la tarifa eléctrica, las solicitudes de prórrogas de deudas, entre otras, dijo Juan Carlos López, de Defensoría al Consumidor. Sí, justamente el tema de los consumidores normalmente se identifica con los reclamos. Los reclamos que normalmente hacen usuarios promedios son los reclamos que tienen ante el precio distribuidor de energía eléctrica por aumento en el consumo, por alguna fase no distributiva, multas que le interpone la empresa distribuidora, el tema de los medidores, entonces ese es como la mayoría de los casos, representa honestamente casi el 75% de los casos en nuestras oficinas y te aseguro que eso también pasa en la organización de consumidores, pues realmente. Luego de eso el rubro que específicamente también adhiere y lesiona bastante a los consumidores son la gente que se enjarana con préstamos, cualquier tipo de préstamo, y se le hace dificultoso pagar y tiene realmente cartas de embargo, salariales, embargos que le hacen a sus bienes, etc. Esa defensa se le hace muy difícil para los usuarios consumidores. Y el tercer item que es como correlativo también, justamente comentando con el tema de la reforma de agua, establece el tema promediado de las facturas que se le incrementa a la gente con los recibos de agua potable, los metros cúbicos, a veces hay fuga, el cliente no lo sabe cómo reparar y le aumenta la factura, también hay casos donde también la empresa no llega a hacer una inspección adecuada en la cala, en este sentido. López dijo que otro de los reclamos es de recuperación de garantías al comprar electrodomésticos en el mercado negro. Que fíjate que ha venido muchos casos en los últimos dos meses de personas que se quejan que compran electrodomésticos, sobre todo en el mercado negro, ¿ves? Y entonces, ya sea televisión, electrodomésticos, y la verdad que tienen problemas mucho con la recuperación de la garantía. Y prácticamente eso se le hace un éxodo para los consumidores, porque cuesta hacer los procesos de reclamo, y por otro lado, la DIPRODEC, que es el órgano del Estado que defiende a los consumidores, en teoría, realmente va a paso lento revisando los expedientes, las resoluciones salen de aquí a casi 8, 9 meses o hasta un año, entonces el cliente termina cansándose y al final tiene que aceptar lo que el empresario establece. Para Noticias 12, Castalia Zapata.